Dila, ¿puedes tomar apuntes? Sí, señor. Muchas gracias. Tenemos una propuesta. Comenzaremos con los nombres de los productos. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no llevarán el nombre Valdar? Los productos tendrán distintos nombres, Tiópala. Entendí bien, ¿no? Sí, señorita. De eso se trata. Preparamos un folleto para empezar. Son solo ideas. Aquí hay varios hechos de cómo podríamos ingresar la marca. Cada página trae un empleado. Hay diseños más conservadores y otros... Estoy aburrido de la reunión. Vámonos. 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 Salgamos solos esta noche. Por favor, di que sí. Tienen que pensarlo con calma. No tenemos apurro. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Hola, Nessie Lynn. Bueno, creo que fue una reunión muy productiva. Con su permiso. Sí, adelante. ¿Y cuánto tiempo llevará a hacer este boceto? No mucho. Soñé. Buenas tardes. Estoy aburro.